En los cielos puedo contemplar Las obras que Dios visto por más Cierto, nada puede ocultar Su grande amor En la Biblia puedo yo leer Que mi leyes es que va a nacer Para los cielos ya nos podemos ver Su grande amor A suspir su vida me entregué Y mi alma en santo por fe Ahora puedo comprender Amor que siempre ha tenido mi Señor Hoy seguro por lo que nací En la mano de Jesús yo voy Le he entregado todo lo que soy Que todo es para mí A suspir su vida me entregué Y mi alma en santo por fe Ahora puedo comprender El gran amor que siempre ha tenido Que todo es para mí 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 Quedo su vida me entregué Que todo es para mí No es para mí Hasta la próxima No es para mí Gracias.